Ven, ven mi amor. Mi amor, me tengo que ir a trabajar. ¿Y por qué te vas? Porque tengo que ir a proteger a niños como tú. ¿Y por qué tú? Porque al proteger gente, siento que te cuido a ti y a tu papá. ¿Y a ti? ¿Quién te cuida? Me cuidas tú, con tu sonrisa. Desde hace 85 años cuidamos lo mismo que tú. 13 de julio, Día del Policía Federal. Día del Policía Federal.